Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Esto se llama Sebander News. Quiero empezar un minuto recordándole a todos que sabemos lo que estás sintiendo. Empatizamos muchísimo contigo. Sabemos lo difícil que han sido estas semanas y sabemos lo difícil que pueden ser futuras semanas. Sabemos cómo todo lo que está pasando a nivel económico, a nivel macroeconómico, a nivel político, a nivel de salud, va a afectarte, te puede afectar. Puede también estar afectando a seres queridos, amigos, como mucho del pánico y la histeria colectiva. Están distrayéndote. Sabemos que no es un momento fácil y sabemos y queremos agradecerte por el tiempo que estás dedicándole a ver este segmento, a ver Platzi Live. Así que antes que nada, del lado de Platzi, un fuerte abrazo. Estamos contigo, te entendemos. Yo creo que ahora es cuando más tenemos que preocuparnos por distraer nuestras cabezas, distraer nuestro tiempo y aprovechar y ponernos a estudiar, ponernos a aprender, ponernos a distraer la cabeza y aprender cosas nuevas, aprender cosas diferentes. Es una buena época para todo eso. Empezando con las noticias, les quiero contar un poco primero sobre el trabajo remoto. Miles de empresas están haciendo aceleradamente transiciones a trabajo remoto en estos días como medidas preventivas para evitar la pandemia del coronavirus en el mundo. Dos casos particulares de los que quiero comentar. Primero hablemos de GitLab. GitLab es una empresa que fue creada remotamente desde el principio. Remote First y GitLab acaba de presentar un estudio bastante completo sobre cómo se trabaja remoto, no solo en la empresa, sino en el mundo, que les recomiendo muchísimo ver. Vayan a GitLab.com o simplemente síganlos en redes sociales. Y en este momento todo lo que tiene que ver con la empresa y la forma como ellos están trabajando de forma remota tiene muchísimo peso. Muchos de los contenidos que ellos proveen, también nosotros estamos buscando la forma de compartirlos en nuestro idioma. Zapier, otra empresa que también funciona de forma remota. Tanto GitLab como Zapier son amigos de Platzi. Son empresas de Y Combinator que conocimos cuando nosotros hicimos el programa. Zapier también está creando algunos manuales particulares sobre cómo hacer esto urgentemente, cómo convertirte en algo urgente, cómo pasar a tu equipo de un trabajo en oficinas hacia un trabajo remoto. Les recomiendo mucho eso. Y hoy también aquí en Platzi Live, Freddy les va a contar un poco sobre trabajo remoto y cómo nosotros internamente dentro de Platzi también estamos haciendo muchos de estos cambios. En este momento para muchas de las personas que trabajan en nuestro equipo, el trabajo remoto ya es una opción bastante presente. Y estamos viendo cómo podemos ayudar a otras startups y a otras empresas a entender, porque esto no es tan fácil. Trabajo remoto no precisamente es maravillas y bondades, es una disrupción para la vida de muchas personas. Hay muchas personas que van a luchar contra esto, que no están tan contentos por los cambios. Pero el mundo cambió. Eso es lo más importante que hay que hablar. Hablando de eso, hablemos un poco de la economía. Bitcoin tuvo una de sus caídas más fuertes el día de hoy. Si estás manejándote con cripto, en este momento todo lo que son los criptoassets perdieron muchísimo valor y parece que esta inestabilidad económica se va a mantener. El dólar también fue afectado muchísimo por la caída del valor del petróleo a principios de esta semana. Y en este momento, si tú estás en Latinoamérica, probablemente estarás viendo que las tasas de cambio están bastante volátiles. Te recomiendo que tengas prudencia y simplemente asumas que esto va a continuar durante varios días y que tengas un poco de cuidado con respecto a cómo lo puedes manejar. La situación económica no ha sido definida y probablemente vas a seguir viendo muchísimos titulares que anuncian caídas de la bolsa, caídas de assets, de inversiones, fondos. El gobierno de Estados Unidos va a poner mil 1.5 billones. Eso sí son en español 1.5 trillions en la economía para tratar de sopesar el problema que están teniendo en este momento. Así que si alguna vez te han hablado de crisis económicas, recesiones, esto se siente como una. ¿Recuerdan cómo el coronavirus no fue pandemia hasta ayer, que lo declararon como pandemia? Esto parece que económicamente genera una contracción económica fuerte. Vamos a ver qué pasa. Y ten esa curiosidad de aprender, pero no difundas contenido falso y trata de no hacer connotaciones de información no corroborada. Eso es tal vez lo más importante que espero que aprendas hoy en Sebander News. Te recomiendo muchísimo una dieta de redes sociales, una dieta de medios. En estos días es muy importante que le dediques unas cuantas horas en la tarde, en la noche a ver qué pasó, a enterarte qué pasa. Que no estés con alertas viendo qué pasó con Twitter, qué pasó con Facebook, el grupo de WhatsApp, compartiendo información. Hay demasiado, está muy fuerte el tema y no creo que sea lo correcto unirnos a esta ola. En Platzi nosotros lo hacemos todas las semanas e incluso yo, que me gusta mucho leer, que siempre estoy pendiente de noticias. Estoy teniendo mucho cuidado con lo que comparto, con corroborar la información y las fuentes, porque en este momento están tomando decisiones importantes por empresas, gobiernos y muchísimas personas al respecto. Tengo una dieta de información y les recomiendo mucho que estén pendientes. Hoy Diana Reyes nos va a hablar un poquito más de esto. Cuídate, cuida tu cabeza, cuida tus seres queridos, cuida el grupo de WhatsApp. Eso sí, si tu madre te contó lo de Tom Hanks, que ella gane. Deja que tu madre dile, wow, gracias madre, qué bueno. Tren la oportunidad a las tías, a las abuelitas que nos den esas noticias. Tom Hanks, para quienes no saben, fue infectado, está en Australia infectado por coronavirus. Y entre lo de Tom Hanks y la NBA, que fue cerrada, creo que finalmente Estados Unidos está tomando bastante en serio esta crisis. Mucho del mundo tecnológico y gente que estaba en Silicon Valley ya habíamos entrado en algún tipo de pánico colectivo, que parecía un poco exagerado, pero viendo los hechos es más correcto de lo que está pasando. En general, quiero contarles que la reacción que ha tenido muchos países de Latinoamérica ha sido la correcta. Yo sé que hay casos particulares y algunos políticos que nos desesperan a todos, pero en general creo que se están tomando las medidas duras que hay que hacer. Son medidas difíciles para las que nadie fue preparado jamás en la vida. Así que asuman eso como lo mejor. Tal vez lo más importante y para terminar, empresas de tecnología cerrando, buscando soluciones, utilizando el poder político. En general, en este momento todo se combinó y todas las noticias tienen que ver con el mismo tema. Tecnología, política, en fin, deportes. Todo tiene el mismo keyword. Muchos de los videos de Platzi están teniendo el mismo keyword. Y tal vez lo más importante es que va a haber mucho contenido online. Para quienes consumen del contenido que hacemos aquí en Platzi, les agradecemos por estar con nosotros. Muchos eventos que se habían programado en línea han empezado a ser suspendidos y otros eventos están empezando a participar de forma online. Démosle una oportunidad a todos estos eventos y a todos los profesionales que se están dedicando y están haciendo un esfuerzo por hacer eventos online. Platzi, en el pasado, si recordarán, hace algunos años, tuvo una conferencia online, Platzi Confo Online, que se hizo desde San Francisco. También hemos hecho otro desde Colombia. Y creo que vamos a reactivar actividades como estas en los próximos meses para estar con ustedes y ayudarlos. Recuérdense que en Platzi nos preocupamos por nunca parar de aprender y esta es la oportunidad desde nuestro lado para asegurarnos de que esto siga así. No solo eventos de tecnología han sido suspendidos, eventos en general. Vamos con Ingrid allá a Colombia, que nos va a contar un poquito más qué está pasando. Resulta que el coronavirus también está afectando a la industria del espectáculo y el entretenimiento. En este momento, bueno, transcurren las horas y cada vez recibimos nuevas noticias de eventos cancelados, tanto de eventos musicales como de eventos culturales. Y eso, pues a muchas personas se tienen un poco nerviosas, pero tenemos, como dijo Cristian, que estar muy pendientes de las noticias, sobre todo oficiales, de medios grandes, de donde ustedes compraron sus tickets. Todas estas noticias empezaron desde Estados Unidos con la cancelación de Coachella. Llegaron hasta Argentina, que ya cancelaron Lula Palooza y el concierto de Maroon 5. Esta mañana el presidente de Colombia también anunció que serían cancelados todos los eventos públicos mayores, que tengan mayor número a 500 personas. Así que eso incluye el Stereo Picnic, incluye Alejandro Sanz y otros conciertos que estaban programados. Un tema importante de estas cancelaciones y que de verdad afecta muchísimo la industria editorial es la Filbo, la cancelación de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. No solamente afecta a la industria editorial, sino que a todos los usuarios y a todos los que nos gusta leer, porque de verdad la programación estaba buenísima. No la cancelaron, realmente pospusieron la fecha. Y como ya lo comentó Cristian y como lo va a comentar más adelante Tifis, tenemos que estar muy pendientes de no caer en las fake news, de estar muy pendientes de qué van a pasar con estos eventos. En mi siguiente noticia quería contarles, también relacionado por supuesto con el coronavirus, es que los ejecutivos de Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, IBM y otras empresas grandes de la tecnología se reunieron en la Casa Blanca para hablar sobre su papel en esta crisis del coronavirus. ¿Cómo podrían ayudar a través de la inteligencia artificial? Pues resulta que hicieron, están hablando del seguimiento de datos o el tracking de datos, que podría ayudar, pues la Organización Mundial de la Salud ya presentó un informe donde contaba que tanto la inteligencia artificial como el Big Data fueron claves en dar respuesta al virus en China. Entonces están también las industrias de tecnología viendo cómo pueden ayudar con el tema. Y para terminar, mis noticias de marketing, una cosa, algo mucho más positivo de lo que hemos hablado hasta el momento y es una noticia que les va a encantar a todos los Instagramers y a los que nos gusta también tomarnos las fotos en los sitios, en los edificios así súper cool para montar nuestra foto en Instagram. Y se trata de The Edge. The Edge es el nuevo edificio inaugurado en Nueva York. Se trata de una edificación la más alta hasta este momento, incluso más alta que el Empire State. Y va a ser un sitio, por supuesto, turístico. ¿En dónde queda? En Hudson Yards. Esta es una zona que anteriormente había sido una zona industrial y de talleres y que ahora con las nuevas construcciones se está volviendo un punto de encuentro, un punto turístico. Yo considero que estos sitios, así que ahí está cerca también de Vaisal, que es otra edificación muy bonita, maravillosa arquitectónicamente, están siendo construidas muy dirigidas a millennials, centennials, que nos gusta ir a los sitios. Yo no soy centennial, soy millennial. Que nos gusta ir a los sitios y tomarnos la foto, publicarla en Instagram. Es una forma también de hacer marketing y también de vender mucho más, atraer al público. Sobre este tema también, Granata hizo un video hablando de la gentrificación. Por ahí ustedes lo buscan en YouTube y lo van a encontrar para aprender un poco más de qué se trata todo este tema de arquitectura. Bueno, estas fueron mis noticias hasta este momento. Hey, muchas gracias por haber visto este video en YouTube, aunque te tengo buenas noticias. Hay cosas todavía más importantes sucediendo dentro de Platzi Live. Sucede todas las semanas, todos los jueves en vivo, pero no solo eso. Platzi tiene un montón de contenidos, cursos, clases, tutoriales y un montón de información que puede ser súper útil para ti. Ve a platzi.com, diagonal agenda y sigue el próximo streaming en vivo. ¡Suscríbete al canal!